... Durante este martes recuperábamos plena influencia anticiclónica... ...si nos despertábamos con alguna nube de tipo alto... ...también alguna niebla en zonas más bajas de la provincia... ...pero en general lucía el sol durante esta jornada... ...como pueden ver en estas imágenes en cabeza de Manzaneda... ...también las verán de Berín y también de la ciudad de Orense... ...en la que los cielos lucían prácticamente despejados... ...como les decimos con alguna nubosidad de tipo alto... ...y es que jornada de sol y de temperaturas también bastante agradables... ...con máximas que superaban en muchos puntos de la provincia... ...los 20 grados pero por contrario durante la noche... ...las temperaturas bajaban significativamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Influencia anticiclónica y sobre todo termómetros... ...que durante la noche han sido muy bajos. Lo vemos ya en ese registro de temperaturas... ...los valores que tenemos de Meteo Galicia... ...en las estaciones que dispone en la provincia... ...vemos como la ciudad de Orense la mínima quedaba... ...muy cerca de esos 6 grados en Castro Caldelas 3 grados... ...valores bajo cero en Calvos de Randín con esos 2 grados... ...bajo cero, 0,5 bajo cero en Sinzo de Limia... ...también temperatura bastante baja a la mañana en Berín... ...con ese tan solo 1 grado. Y es que durante esta jornada como les decíamos... ...hemos recuperado influencia anticiclónica... ...porque tras el paso de ese frente que nos afectaba... ...en la jornada del lunes... ...y nos traía esas precipitaciones en general débiles... ...pues esa depresión aislada a niveles altos... ...iba situando al suroeste de la península... ...y apenas teníamos nubosidad en esta jornada... ...más de esa nubosidad de tipo alto. Vemos ya lo que va a suceder durante el miércoles... ...previo a esos días festivos de Semana Santa... ...como vemos de nuevo, continuamos con influencia anticiclónica... ...el anticiclón ejerce su posición... ...evita que nos afecten esos frentes asociados a las borrascas... ...que circulan más al norte... ...y como pueden ver también esa depresión aislada a niveles altos... ...pues sigue su camino hacia el sur... ...ya se encuentra en el noroeste de África. Vemos por detalle lo que va a suceder... ...tendremos por la mañana... ...esos cielos prácticamente despejados en la provincia... ...probabilidad de alguna niebla... ...sobre todo en esos entornos de Riveira... ...y a medida que vaya avanzando la jornada... ...sí que tendremos un aumento ligero de la nubosidad... ...no esperamos muchas nubes... ...cielos parcialmente cubiertos... ...en toda la provincia a la tarde... ...los vientos van a ser de dirección bastante variable... ...flojos... ...aunque tendrá a predominar la componente nordés... ...y en cuanto a temperaturas... ...pues las mínimas podrían descender ligeramente... ...pocos cambios en general... ...tres de mínima que esperamos en Maceda... ...cinco en Celanova... ...cinco en Ourense... ...cinco también en Ocarballiño... ...dos bajo cero que esperamos en Sinzo de Limia... ...tres en Tribes... ...dos en Viana do Bolo... ...tres de mínima en Valdehorras... ...las máximas podrían tener algún ligero ascenso... ...no esperamos muchos cambios... ...en Ourense esperamos que los termómetros lleguen sus 23 grados... ...20 en Ocarballiño... ...19 en Celanova... ...20 en Maceda... ...19 de máxima que esperamos en Sinzo... ...17 en Viana do Bolo... ...21 de máxima en Valdehorras... ...en Galicia por la mañana... ...pues menos nubes en el interior... ...aunque no descartamos también... ...que en el interior de la provincia de Lugo... ...pudiéramos tener alguna niebla... ...nubes más compactas en ese extremo norte... ...precisamente por esa circulación... ...de vientos que vamos a tener del nordés... ...en general flojos... ...aunque esperamos que sean de mayor intensidad... ...en el litoral... ...por la tarde esperamos que la nubosidad vaya aumentando... ...en todo el territorio... ...con esos intervalos de nubes y claros... ...que esperamos... ...que ya decimos que se den en toda la comunidad... ...en cuanto a las temperaturas en esta jornada... ...las mínimas tienden a descender... ...así luego esperamos esa mínima de 4 grados... ...7 en Viveiros... ...6 en Ferrol... ...5 en Millalba... ...10 de mínima en Vigo... ...las máximas en esta jornada... ...podrían tener algún ligero ascenso... ...no esperamos muchos cambios... ...el Lugo muy próximo... ...esa máxima esos 20 grados... ...con esa máxima de 19... ...en Monforte-Lemos... ...en Barco de Valderros como vimos... ...superarían esos 20... ...con esa máxima de 21... ...17 en Lalín... ...18 en La Coruña... ...20 en Santiago de Compostela... ...y ya en el resto del territorio... ...porreina la situación anticiclónica... ...tendremos en la península... ...en Barca de Valderros... ...esos cielos prácticamente despejados... ...o con algún intervalo nuboso... ...donde sí esperamos... ...cielos más cubiertos... ...es en las Islas Canarias... ...sobre todo al norte de las Islas... ...de mayor relieve... ...podríamos tener esas precipitaciones... ...en cuanto a las temperaturas... ...las máximas tienden a subir... ...en la mitad norte... ...y también en el suroeste de la península... ...y tendrán a subir en el resto... ...esperamos que no tengan cambios significativos... ...hoy les queremos contar una noticia... ...y tiene que ver con el océano... ...y es que podemos decir... ...que no tenemos muy buenas noticias... ...respecto al aumento... ...de la temperatura global del planeta... ...hora mismo nos encontramos... ...respecto a la época preindustrial... ...en una subida de 1,2 grados centígrados... ...pero en los océanos... ...también está subiendo la temperatura... ...fíjense este mapa... ...que nos muestra las anomalías de temperaturas... ...como pueden ver con esos tonos rojos... ...nos indican... ...que la mayor parte del océano... ...está calentando... ...y vamos a ver una gráfica... ...que nos muestra un registro... ...un nuevo récord... ...que vemos que se ha registrado... ...el pasado 31 de marzo... ...en el que la temperatura media del océano... ...alcanzaba los 21 grados de temperaturas... ...un registro con medidas... ...que se han tomado desde el año 1981... ...hasta la actualidad... ...fíjense que la línea naranja que ven... ...muestra la temperatura media del océano... ...en el año pasado... ...así que desde luego... ...es muy buena noticia... ...porque muchas especies... ...tendrán que adaptarse... ...a estos nuevos cambios... ...en la temperatura... ...pues con esta información... ...hoy nos despedimos... ...pasen una muy buena noche... ...y nos vemos mañana... ...gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!